Es que hay gente que escucha un tema y dice ¡Ay, qué bonito! He escuchado los ocho minutos enteros que tienes aquí con la nana, con la estrella morente Impresionante Es que es para dormir la niña bien Porque con dos minutos no se dormía Costó un poco Bueno, tienes a Antonio Rey Vienes de Córdoba, me has comentado He ganado el certamen de Córdoba de 2010 Este es el otro día tocando Pero te vas ¿Y esta área? Ya, la zona que viene